Hemos llegado al fin de este curso de Word 2010. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Manejar estas utilidades hizo una diferencia en mi velocidad de desempeño con Word y mejoró notablemente la capacidad del resultado. Me encanta ponerme creativa con las posibilidades del programa y combinarlas, llevando la herramienta al límite, usándola para mi conveniencia. Recuerda, si repites la misma acción en Word tres veces, puedes estar seguro que el programa tiene un atajo para automatizarlo. Gracias por vernos. Hasta el próximo curso.